Muy buenas a todos amigos de los Percebes Ecosistemas de la Masala ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos de nuevo al canal Y bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Days to Die Project Z Mod Bueno, después de la muerte tan estúpida y tonta que hemos tenido Me estoy haciendo un lucero del alba, bueno, un lucero del alba no Me estoy haciendo tropecientos luceros del alba Y los he combinado Hemos conseguido uno Nivel cuatrocientos cincuenta y nueve Me estoy haciendo otro hacha, viene en camino otro pico Y ahora mismo me iba a poner a hacer, que ya tengo aquí escrito Grunge Me voy a hacer un par de grunge, ¿vale? Para combinar con estas porque nos vamos a ir Nos vamos a ir de paseo A buscar, oh, macho A buscar nuevos sitios, nuevos lugares Y al mismo tiempo vamos a ir desmontando un montón de coches Vamos a buscar gasolineras también Aunque gasolineras sí que tenemos un montón de ellas a mano Y no sé qué narices ha pasado con mis barriles de gasolina Porque yo tenía un montón de barriles de gasolina Pero no sé dónde narices los he puesto O sea, no sé dónde narices los he puesto Los he perdido, de alguna manera O sea, no es dónde los he puesto Sino que los he perdido Y voy a coger esto Voy a coger esto Y voy a coger esto Porque antes de irnos vamos a dejar Las forjas llenitas Si yo creo que me voy a hacer incluso Otra forja A ver ¿Qué necesito? Me voy a hacer otra forja Sí, me voy a hacer otra forjita 20 de piel o de cuero Y la tubería y la madera Vale, vamos a ver Voy a pillar cuero Porque No ando sobrado de piel Y voy a mirar ahora De hecho, vamos a hacernos un par de forjas Y vamos a hacernos el armadura ahora ¿Vale? También Así que vamos a coger acero y hierro Y chatarra Que no sé lo que me va a pedir Bien Y Todo esto Tela, fibra militar y demás Vamos a echar un vistazo A ver si podemos hacer algún tipo de De armadura Aunque aquí Me pone que básicamente no Algún Ah, coño, claro Que pide Pide hilo Vale, vale, vale Bueno, yo voy a echar un vistazo A ver qué armaduras hay Por cierto, por aquí hay un montón de cositas, eh Acero forjado Pero no tengo la skill Cinco Y tenemos Treinta y uno Y esto pide dos Y ¿Qué más? ¿Qué más? Espérate, porque a lo mejor me subo la skill, eh Porque tengo Tengo, o sea, tengo Tengo puntos para subirme la skill A ver Si no andamos con tanta mariconada Ahí está Ocho Nueve Catorce Vamos a poner aquí Steel Venga, por favor Gracias Eh Vamos a ver Empezamos de cero Eh Dos Siete Trece Ah, no, no Para, para Siete Que estoy Miré el seis 7 Vale Quince Eh Dieciséis Y Vale Veintitrés Nos da Nos da perfectamente Así que nos vamos a aprender la skill A ver dónde está Porque por steel no va a vendre Eh Por armor Armor A ver Prodice armor Seguramente que es por aquí Eh Eh Chatarra Cuero 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 Armaduras pesadas Defensa Forjar armaduras No Armadura ligera No Seguro que no es En armadura O sea, seguro que no está aquí Bueno Yo de momento Voy a echar un vistazo Debería Debería ser ahí, eh Debería ser ahí Pero Eh Voy a mirarlo bien No vaya a ser Porque no quiero gastar A lo tonto Oye, no les costaría nada Realmente Poner en Poner en la En la En el En el objeto Poner qué skill Te solicita O sea No sería una cosa Tan difícil Y Leches Pues sería una cosa Bastante Importante Para nosotros El carroñar Nada No hay manera Es que Claro Ahora Ahora que tengo que estar aquí Tres horas Mirando A ver Pero vamos Debería ser esa Lo que pasa es que No me dice nada de No me dice nada de Pottery ¿Para qué es? Bold, dinner, plate y clay Vale Sastrería La reparación Y no tiene mucha No hay muchas cosas Más por aquí Que No Espera Vamos a darnos una A Eddie El veloz No Eso es para Saquear más rápido No Pues yo creo que Tiene que ser ahí Armaduras pesadas Decide menos daño Tengo dos puntos Curtido de cuero Nada Porque es el cuero Y el Y el rack este Que tenemos que hacer Para No me acuerdo Qué mesa Para esta creo Para la que estamos Pues yo creo que está Por aquí la historia Yo creo que Los tiros van Por donde Hemos hablado Pero No me sale Realmente La de La de steel Y eso me da Bastante Rabia Aquí Pero no me sale La de steel Al comprar Aparecerá No Qué coño Va a aparecer Armor smithing Que es esto de aquí Tendría que cogerme Tres Tres Y aquí ya podría Meterle otro punto Que bueno No tengo Pero no hay problema Porque tenemos Por aquí Ahí está Recogemos esto Y esto Con esto Vamos a hacer Recetas Un survivor collection Ahí está Y esto nos leemos Y tenemos aquí 21 puntitos Que nos vienen Pues genial Para Nuestras cosillas Venga Aceptar Y Este también Nos lo leemos En cuanto nos deje Hola Madre mía Gracias Así Vale Vamos a poner La forja A hacerse Creo que necesitaba Hierro también Digo piedra Pero un segundo Fragua Un par de fraguas Bien Lo que seguimos Mirando Aquí Skills Perdón Vale Ahora esto Ya le podemos Meter otra Esto como veis No cambia Como veis No cambia Y aquí Lo que es de steel Voy a Seguramente Pues lo tenga Todo Bloqueado A lo mejor Es un libro Y yo no sé No sé A lo mejor Es un libro Y no Bueno Aparte que Necesita el soplete Uy Tiene hambre Mi colega Aparte que Necesita el soplete Pues Esto lo puedo Pero necesitemos El soplete También Y el soplete Nos lo podemos hacer ¿No? Eh Si De hecho Ya viene en camino Vale Eh Papapapapap Pues nos la haremos De hierro Directamente Sin matarnos Mucho más Bueno Pues más o menos Estamos listos Fragua El hierro Bueno Me falta que deje Uy Por aquí Eh Sin querer El clay La madera Y Nada Porque A una Bueno Me cago en la leche Vamos a beber Y a comer, porque si no El tío este va a estar tocándome las narices En todo momento, y paso Nos vamos a llevar también Un café Ahí está, y Un par de cerveza Venga, tres cervezas Vamos a llevar tres cervezas y vamos a salir de casa Ya completamente hidratados Vamos a beber esto Ahora esto no nos da wellness Pero no pasa nada Ahí estamos 100%, dejamos aquí los botes Y vamos a comer algo Que nos dé wellness Necesitamos wellness a tope Eso nos da wellness Esto nos da wellness ¿En serio? ¿En serio? ¡Nube! Vale, 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 vale Y ahora vamos a comer de esto para no malgastar tampoco La ración militar Eso es Oye, maravilloso No sabía que daba tanto wellness la ración militar Hombre, tiene su media lógica, ¿no? Pero vamos a llevarnos esto No tenemos vendas de las buenas Un speed pill Por si necesitamos salir corriendo por patas Y decía que no tenemos el herbal bandage Vendas de las buenas Pero... Yo que sé Tenemos de estas Que nos pueden librar de un apuro Porque vendas de las buenas necesitamos aloe, ¿no? A ver Venda con B O sea, venda con B O sea... ¡Brrr! Madre mía Qué retraso mental Qué retraso mental Trozo de tela y aloe Creo que no tenemos O sea, tenemos la planta Tendríamos que plantar Pero no obstante me puedo sacar Ni que sea un poquito Necesita cuatro, tú A ver, vamos a hacernos una A ver, nos da una nada más ¡Uf! No, no, paso 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 que quiero guardar el aloe Vamos a hacernos una venda nada más Oye, supongo que... Supongo que alguna venda nos dará... Nos dará el... Los zombies o lo que sea Nos dará alguna vendilla Digo yo, no sé Malo será Malo será Vale, y llevamos un poco de todo O sea, que más o menos estamos... Estamos listos Vamos a dejar eso así Llevamos los virotes Llevamos la llave inglesa El pico Ahí está La llave inglesa Perdón Esto lo vamos a meter aquí Para hacernos nuestra armadura Eso es Y vamos a hacernos la... La de hierro Porque es la... La única que podemos hacernos actualmente Así que dejaremos aquí Haciéndose todo Todo... Bueno Todo el set Y nos iremos para abajo Aunque me va a salir un set Muy, muy tocho Muy pocho Coño, el cuero Me va a salir un set muy pocho Y aún encima no voy a coger skill Sabéis lo que os digo, ¿no? No voy a coger skill Porque me voy a poner a craftear Y me voy... ¿Qué pide ahora esto? Tel, la de coser De esa Tengo que tener por aquí un montón La voy a dejar aquí, de hecho Vale, venga A ver Casco Fabricar Coraza Fabricar Espinillera Fabricar Y guantes Cuando termine Los fabricaré Porque encima mía No los puedo fabricar Entonces cuando termine Los fabricaré De momento voy a dejar aquí El cuero y esto Y nos vamos abajo A las forjas Encenderlas Y meterles Todo Todo el... El alpiste Pa' dentro Alguien me ha dicho Que el bug este de aquí Que se genera Cuando... Eh... Que sí, es verdad Que lo hice Voy a ponerlas aquí Una encima de la otra ¿Vale? Eh... Que se genera Cuando haces un agujero Y picas lo que viene siendo El alrededor Y luego la parte de abajo Para que caiga el agujero ¿No? Me ha dicho que... Que bueno Que ese es el motivo Por lo que... Por lo que pasa eso Entonces... Eh... Sinceramente No sé como... Como solucionar el tema No tengo ni pa' jolera idea De como solucionar el tema Me ha dicho que con el auto... El auto wall Y poniéndonos como... Eh... En modo... Digamos Modo dios Modo desarrollador Eh... Podríamos Hacer el muro O sea Hacer como un auto wall Un muro Y se solucionaría el... El bug No sé A lo mejor hago una copia de la partida Y lo intento Vale Porque realmente es una gran putada Es una gran putada Que... Que me esté pasando esto La verdad Vamos a meter el plomo Me está picando una pata O sea Una pierna Lo que no tiene... Lo que no tiene nombre Vamos a meter el plomo aquí Eso es Activamos Esto lo activamos Para que vaya sacando ya el cemento Y se vaya metiendo más De hecho Vamos a poner a sacar Más cemento todavía A ver Cemento Cemento Ahí está Cemento ¿Qué pasa aquí? 1449 Venga Fabricar Madre mía Eh... Cemento Si están favoritos Tío Hola Yo le doy a favorito Pero esto no hace Ni atisbo De funcionamiento Ven Ahí está Y esta es la del hierro Que estamos metiéndole clay Le vamos a meter Un poquito más de clay Madre mía De hierro Y eso estamos Genial La verdad es que no tenemos Ningún Ningún problema Y vamos a activarla Para que vaya quemando Vale Tenemos todas las forjas Encendidas Todo listo ¿No? Si Vamos para arriba Dejamos el resto de material Pillamos la motica Y nos vamos Por ahí de paseo No sé ni hacia dónde Ahora miraré Hacia dónde Hacia dónde irnos Lo que sí que tengo que coger Es el motor ese nuevo Creo que tengo que vaciar La moto también O sea Tenemos trabajo Al final vamos a salir Por la noche Con las tonterías Porque creo que tengo La moto llena Y no solo eso Sino que tengo el nido Lleno de piezas de moto Motor Y las ruedas Las ruedas se las pondré Mira dónde había cinta En papelar Y yo haciendo cinta Todo low Venga tío Macho Joder El pepón Cada día está más torpe Vale No La moto la tenemos llena Lo que sí podemos Es ponerle Bueno aparte de repararla Vamos a ponerle Estas ruedas Vale Y ahora Traeremos Repair kits Para Para repararla Madre mía No me extraña que me matase Con esa mierda de entrada Que tengo tú Es lo más lógico del mundo Por cierto Todavía no he leído A estas alturas No he leído Los comentarios Del último vídeo Que deben ser Me debéis poner A parir Con todo lo Con todo el derecho Del mundo Y lógicamente Porque no ha sido Ni medio normal Esa muerte O sea Ha sido Regalarle una muerte Una muerte Una muerte Ha sido regalarle una muerte A los zombies Completamente Vale Estamos 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 Que me faltan Los repair kits Que están aquí Ahí está Trece repair kits Siete y cuarenta Y pillamos Carrera ¿Para dónde nos vamos? Pues venga Vamos a mirar Vamos a mirar Para dónde nos vamos Sabemos que aquí Hay una ciudad Aquí Vale Aquí hay una ciudad Pero esa No me interesa Me interesa Echar un vistazo A ver que tenemos Por aquí Creo Por ahí ¿No? Porque por aquí Por la parte de arriba Hemos dado vueltas Y hemos encontrado Ahí al final Una ciudad Y tal Pero no era Lo que estábamos buscando Así que Vamos a pillar Esta carreterilla Primera a la izquierda Vale Ok Y vamos para allá Y a ver que A ver que pasa Porque vamos a llegar Por la noche Si llegamos Bueno Nada Que se mueran ahí Que se mueran los perros What the fuck Menos mal que me Que me he montado en la moto Y me he enterado Voy sin la armadura Voy sin nada Soy de verdad Soy un caos Soy un desastre Estoy súper despistado Estos días También tenemos un airdrop Que podemos ir por él Que seguro que nos va a dar Medicinas y demás Estoy súper despistado Últimamente Ostias Lo que le queda a esto Charlie Lo que le queda a esto Pues yo creo que vamos a pasar aquí la noche Si Vamos a pasar aquí la noche Y Prepararnos Y luego nos vamos Porque si no La vamos a cagar Y voy a coger la experiencia De De craftear estas historias Bueno pues ya está Ya estamos Serviditos Uy coño Déjame dejar el hierro y la madera Que no vamos con ella Para ningún lado Ahí está Y ya estamos full Ya tenemos A nuestro amigo Pepón Completamente Full Dentro de lo que cabe Y Nos Piramos Ya es Bueno va a ser de día Y hay una screamer Que se caiga por el Agujero Que sirva de algo El bug Y nos vamos Para Primero tenemos que ir Hacia la Hacia la ciudad Ahí está Primero tenemos que ir Hacia la ciudad Y luego Desde la ciudad Tenemos que pillar Ahí el caminito ese Hacia la izquierda En la moto Va todo Peor Mucho peor Va siempre el rendimiento A la puta Con la moto Así que nada chicos Eh Ah Un segundo Antes de nada Bueno Aparte de que Vamos a desmontar Este coche Eh Vamos a A reparar la moto Coño Se acaba de hacer de día Ven Dame gasolina Que es lo que quiero El resto Te lo puedes quedar Venga Venga Y venga Bien De lo que me ha dado Lo voy a despedazar Todo eh O sea Esto No sé si me deja hacer Alguna cosita guapa Bolso Y vendaje Bueno nada Fuera Toma por culo Eh Tú fuera Voy a tirarlo todo No quiero nada Ahora What the fuck Tú Susto me has dado gordo Eh Nada nada No quiero nada Me voy a quedar con el Con el filtro Porque es bueno Y el resto Fuera A tomar Que dices Quita quita Nada nada Ni lo voy a ensamblar Siquiera Filtro y batería Me las quedo Está el roto Fuera Nada Solamente quería esto Por la Por la gasolina Así que Mira Le podemos echar así Que ya no tenemos más Así A repostar Y Oh A reparar 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 Repar Vamos a ver Cómo está ahora Bueno Más o menos Más o menos Perfecta Y ahora sí Continuamos nuestro camino Me cago en la puta Tío ¿Habéis visto eso? O sea Ha sido Ese giro de Y se cargó El motor Al completo Tío Se cargó El puñetero Motor Al completo Qué barbaridad Mira 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 Pero ¿Qué es esto? Tío Otra vez Tío ¿Qué va a pasar? ¿Cada dos metros Voy a tener que Repararte O cómo va el tema? Joder Tío Vaya tela Bueno A ver El camino está Oye Un minimapa Así A lo Call of Duty O a lo Battleground Ahí Colocadito No vendría nada mal En este En este juego Por cierto Tenemos el El airdrop También Vamos a hacer una Pequeña paradita Aquí Qué coño Un gordo Vámonos Vámonos Qué susto Tío Vaya Vaya Sonido más raro Le han puesto ahí Me ha acojonado Lo juro ¿Eh? ¿Dónde tengo el...? Sí, sí Está sonando bien No ve lo que baja el rendimiento La moto O sea Me está Metiendo Un viaje Mira, 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 que no doy ni controlado la moto ¿Pero qué es esto, madre? ¿Qué es esto? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pero qué leches! ¿Es por la carga de la ciudad? ¿Qué coño pasa? ¡Madre! O sea, mirad eso, mirad eso ¡Madre mía! Espera, vamos a parar aquí un segundo ¡Ay! ¡Lol! Menos mal A ver, ¿por dónde tenemos que ir? Por aquí Vamos a marcarla aquí ¡Lol! ¿Cómo baja la cosa con la moto, tío? ¡Qué asco! Vamos a parar un segundo aquí Al lado del colega este Porque quiero probar el... el lucerito Quiero probar mi lucerito del alba Por favor, eh... caballero Que... venga es usted Hola Venga Bueno Bueno Esto para un montón de zombies No vale, eh Prefiero el... Prefiero el... ¿Cómo se dice? La maza, eh Y eso que tampoco no es mala Lo que pasa es que, bueno Tampoco tenemos la... las... Eh... Armas contundentes No tenemos un nivel exageradamente alto Entonces eso también influye bastante Oye, me está costando la vida conducir Con... con estos tirones Vale, a partir de aquí vamos a empezar a pararnos en los coches Aunque no sea para desmontarlos Para... para mirar de saquearlos Porque... bueno Lo pude... la pude despedazar Porque nos pueden salir cosas ya Muy... 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 muy ricas En los coches Ya sabemos que los coches Tienen un loot muy bueno Ya llevo la moto al 91 Es que esto es acojonante Es que esto es acojonante No sé, al final no me llegarán los kits Si no, verás Vale Cuchillico de caza Que por cierto salía sin él Y otro casquito de minero que tenemos Y este coche sí Lo vamos a despedazar por la gasolina Más que nada Vamos a pillarle la gasolinica Y el resto lo tiramos No sufráis O sea, si no queréis ver como lo tiro pues Cerrad los ojos Y... y ya está Vale Si no queréis ver como lo tiro Mira Ay, que va Ay, que va A ver Por favor Despedazar Fuera Despedazar Y de momento Esto sí que me lo voy a quedar Vale Algunas cosillas sí me las voy a quedar Y vamos a repostar Que con eso nos llega Venga Vamos para allá Vamos a ver que tal se porta el lucerito Con... con el colega este Hostia Venga Al suelo Hombre Lo que tiene es más rápido al pegar Lo malo Que no le hace... No lo tira O sea, no lo estunea De vez en cuando sí Pero no siempre Entonces eso es un... Pequeño problema ¿Es agua eso que estoy viendo? Sí Es agua Hemos encontrado agua Señores Hemos encontrado agua Bueno y... Y una especie de pueblecito Ahí abajo Que no sé ni por dónde está el cruce Luego echaremos un vistazo Y hemos encontrado agua No me lo creo No me lo creo Aquí Bueno, vamos a intentar llegar Voy a reparar esto Porque ya está... Ya estaba otra vez en las mierdas Uh, 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 uh Y hay ahí Como una casa Bastante cheta Vamos a echarle un vistazo A ver que... A ver que nos trae Vale Los shotgun esos Me dijisteis que... No sé qué me dijo Que me los convirtiese Los cartuchos normales en eso Vale, ahora ya no puedo Porque ya no tengo cartuchos Ni normales, ni sin ser normales Ya no tengo cartuchos Partes del bolt Me voy a quedar con ellas Porque no me acuerdo si tengo en casa Creo que sí, que son mejores incluso Pero, bueno, me voy a quedar Con ellas por si acaso Que no vaya a ser luego el demonio Y el cruce estaría aquí Lo que pasa es que está bugueada la carretera ¿O me lo parece a mí? Sí, está bugueada la carretera Ahí está, nos metemos por aquí Y vamos a bajar primero aquí abajo Y luego ya tiramos esa carretera para arriba ¡Oh, agua! No me lo creo ¡Aguita! A ver, ¿qué tenemos aquí? Joder, qué mal va, de la moto, ¿eh? Vale, visión nocturna Que no la quiero para nada Es malísima la visión nocturna de este juego Y voy a desmontar este coche de aquí Que en principio me va a dar solamente gasolina y tubos Bueno, y me ha dado una batería también La batería a tomar por saco El exhaust demasiado bueno como para tirarlo Pero tengo exhaust en casa, bueno Pero va, de momento me lo voy a conservar Vale Y a repostar Venga Por favor, tío Vale, tenemos una casa de rico ¿Un circo? ¿Hay un circo aquí? ¡Ha venido el circo al pueblo! O sea, que si hay un circo Hay perros Y no tengo con qué defenderme de los perros No tengo con qué defenderme de los perros ahora mismo Eso puede ser un problema Eso puede ser un problema O sea, tengo la... A ver, entendámonos Tengo la ballesta Pero nada más Tengo la ballesta Pero nada más Y ahí dentro va a haber los perros estos en la jaula Si me doy un poco de vida Y me apuro A lo mejor... ¡No ve! El tirón que me ha pegado esto Señorita Muérase ¡Qué susto me ha dado! Sonaba por otro lado el... El zombie Venga Para el suelo Y listo Vale Que vayan rompiendo ahí Yo me voy a acercar a... Mira, están ya ahí Voy a acercarme rápido Antes de que... Antes de que salgan Porque como salgan Pues ya sabéis ¿Dónde está la entrada, coño? Nada Ya han roto Me cago en la leche A ver Ya han salido de la jaula Ya han salido de la jaula Pues nada Toca buscarlos Toca buscarlos Y que tengamos suerte Mira a los renos Toca buscarlos En campo abierto Y que... Tengamos suerte Vale, hombre Lo que me faltaba ¡No! ¡No! ¡Pero coño! ¡Cambia! ¡Cambia de arma, tío! ¡Por favor! Tío, este... De verdad Que este juego a veces Me pone... Me pone de... De muy mala leche, ¿eh? Vamos a tirar Pa' aquí, pa'lante Para ponernos el... Los botiquines Joder Este juego me pone De muy mala leche A veces, ¿eh? Venga ¡Sube! ¡Sube! ¡Levántate! ¡Cambia el arma! ¡Me cago en tu vida! ¡Venga, va! ¡Al suelo, hijo de puta! ¡Come suelo, asqueroso! ¡Come suelo, asqueroso de los cojones! Vale Ah, nos vamos a tomar un analgésico Venga Joder Con el puñetero cabrón Y ahora faltan los perros Faltan los perros Que están por aquí A ver Vamos a intentar cargarnos al gordi Venga Ahí se la comió Se las está comiendo todas, chaval ¡No ve! ¡Qué feo eres! Venga al suelo ¡Zombie! ¡Gordete! La cabeza afuera Quiero ver a los perros ¡Tío! Venga, pa'l suelo ¡Muérete! ¡Pero te quieren morir! ¡Hija de mi vida! ¿Dónde están los putos perros? ¡No me va a dar! Vale, ya no tengo cerveza Así que ojo Ahí está Y ahora esta Venga, pa'l suelo Y los perros No sé dónde están Oye, aquello de allí es un oso Ah, no, es un cerdo ¡Tú, qué susto! Venga Vamos a matar estos todos Antes de que vengan los perros Y vamos a sacar a estas Tenemos tiempo en lo que vienen los perritos A ver si se queda ahí Por favor Gracias Y ya que vayan saliendo los perritos Y a ver qué pasa Por cierto, me gustaría bastante saber dónde están La verdad He salido por ahí, ¿no? Es que no quiero Vale, están ahí dentro Están aquí de este lado Y era este Se ha quedado pillado aquí Yo te quito, hombre Venga, pa'l suelo Este tío está más Está tíao, tío Está más buqueado ahí Vamos a ver Si le rompo esto Esto En principio no debe ¡Ah! Sí sale, sí sale, sí sale, sí sale, sí sale Sí sale, sí sale Vale Vale, recarga ¡No! Ponte en la maza Venga, toma por culo Tú y tu puta madre Vale, hay más perros, ¿eh? A ver A ver ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maravilla! Se ha quedado bugeado Jeje Te jodes Te jodes Bueno, aquí Esto es el paraíso Esto es el paraíso De R8, ¿eh, chicos? Esto es el puto paraíso Para R8 Anda, que no hay sillas aquí Para él Bueno, ahí tenemos ciervos Aquí tenemos Coneos Ahí tenemos más conejos Ahí tenemos cerditos Oye, para quien necesite comida ¿Eh? Este es su sitio Este es su lugar Vale ¡Uf! Madre mía Me ha hecho sudar esto, ¿eh? Me ha hecho sudar un poco Vale, no tenemos Vamos a comernos las peras Porque no tenemos casi Hidratación Y vamos a comernos eso Porque ya os digo Apenas tenemos hidratación Esto todo vamos a ir guardándolo Al coche Por aquí puedo pasar ¿Me dejan pasar, señorita? ¡Mira! No puedo pasar Por culpa de la mierda esta Y le doy con el pico Es que a veces Esto se queda pillado De una manera Que no es ni medio normal A ver Faltan por aquí todavía Colegas Vamos a por ellos No quiero que haya nadie No quiero moros en la costa Vamos a acabar con ellos ¡Muere! ¡No! ¡Me pegues! ¡Me muera ese dicho! ¡No que me pegues a mí! Vale Estamos aquí en un cuello de bot... ¡De bot... ¡Ey! ¡Tú qué hostia me ha dado! ¡Que algo en tu padre! ¡Tu padre me cago! ¡Venga! ¡Venga! ¿Te quieres morir? ¡Al final me mata esta! ¡Esta! 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 ¡Ujú! ¡De qué poquito ha ido! ¡De qué poquito ha ido! ¡Por hacer el cabra! ¡Por hacer el tonto! ¡Me ha ido de nada! Vale Despedazar y despedazar No sé para qué Porque luego voy a tirar la tela O sea Simplemente por el tema De que me suba esa skill Bueno Bueno Pues nada Ya estamos aquí Ya tenemos el lugar Ya es nuestro Ya en principio No deberíamos tener Ningún tipo de problema Así que Vamos a prepararnos Vamos a tomar una casa Como nuestra ¿Vale? Supongo que será la parte De arriba de eso Y vamos a saquear Esto todo bien Esto todo lo vamos a saquear A fondo Y a ver Qué Sorpresitas Nos encontramos Estoy echando un vistazo A ver qué coño es esto Porque esto está muy bonito Pero está todo abierto A ver Quieto ¿Y esto qué es? ¿Qué narices es esto? Ya que hay una cocina y tal Pero O sea Lo de la cocina ya lo veo Pero ¿Qué coño es esto? ¿Como prefab? ¿Qué sería esto? Una cafetería Un comedor social Una cafetería De estas Una simulación De cafetería Estadounidense Porque le falta Lo que viene siendo No creo que en esta barra ¿Eh? Hombre no sé A lo mejor es como el Como el McDonald's Que Que está aquí nada más Y le van dando todo desde Una puerta de vitrinas ¿Eh? Cuidado ahí Bueno Bueno chicos Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Vamos a saquear toda esta zona Nuevo lugar Para echar un vistazo Vamos a intentar llevarnos El máximo de loot A casa Sin tener que Sin tener que desperdiciar nada Bueno La mayor cantidad de cosas Bonitas y chulis Para llevarnos para casa Y Nada Como siempre digo Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Me lo dejáis ahí Con un buen like Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Dale a like! ¡Dale a like! ¡Dale a like!